¿Qué hay? Yo soy de Raquistado, soy RobloxCosita, Luli ¡Oli, ali! No me sale lo de pillarte, tío Por eso estoy saltando Pero mira, me quedo así quieto y... Tanana... Tanana... ¿Dónde estamos? Oye, pues estamos en un parque Mira, mira, mira como viene Al lado de una casa Es Rouse, ven Rouse ¿Y qué vamos a hacer hoy? Cuenta, cuenta Vamos a jugar unas partidas normalitas A ver qué pasa, a ver qué sale Mira, tú eres el Titanic Y ella es Rouse Me siento el rey del mundo Ah, pues me he caído del Titanic, tío ¿Por qué no puedes salir al Titanic? Porque está viva O sea, ¿cómo va a llevar Rouse al Titanic? Pues dile que se tira al suelo Tírate al suelo, desgraciado Vale, pues te voy a decir el rato de likes ¿Te parece? Tío, he subido la música de paso rápido Vaya, vale, vale Vaya Pues lo que estaba comentando El rey del likes va a ser de... Millones y medio Eh, seis mil trescientos cuarenta y un likes Para más Roblox ¡Bravo! ¡Bravo! Es verdad, mira Mientras esperamos a que venga gente normal O que nos salga a nosotros De hecho estoy hasta por pagar Para que salga yo bestia Os voy a comentar que Estamos teniendo un montón de problemas Últimamente en Fleeve Facility Más de los habituales O sea, se sale todo el mundo Se sale todo el mundo O sea, no entiendo A ver Eh... Han puesto lo de la bestia Eran cincuenta Robux No eran cincuenta, ¿no? Sí Es que carero, ¿no? Sí Pues casi que me espero, ¿no? Yo tengo fe Que va a salir alguna de nosotros Tú tienes fe Yo tengo fe 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 Podemos conseguirlo Podemos ¿Cuántos likes? He dicho seis mil Trescientos Cuarenta y un likes ¿Puede ser? ¿Qué he dicho? Seis mil trescientos Cuarenta y un likes Un euro Fue divertido Pensábamos que nos había tocado Cuatrocientos Y luego eran cuarenta Cuarenta y dos Tres euros ¿Te acuerdas? Tres euros Eso es en Navidad, ¿no? Me podrían llamar a mí Me podrían llamar a mí Para hacer eso Bueno, es que no soy una niña Pero bueno Se me da bien Creo Escúchame Que ha salido Es la Rose Esa Esa no se va A medio no voy a ir Porque a medio va todo el mundo Y vamos a... Pues vente al lado del medio Donde la mesa es muy grande Me cago en Rose ¡Rose! Rose, tía Me cago en tu vida Mira Este vídeo va a servir Para enseñaros Que esto está muy mal Porque solo hacéis No, es que ahora mismo Podríamos hacer Ahora mismo podríamos hacer Un corte Pero no lo vamos a hacer Queremos que seáis conscientes De lo que pasa Siempre que venimos a grabar esto Que es un vídeo de diez minutos Pero que nos tardamos Como cuarenta Hasta que por fin Y era un desgraciado Y dice Pues lo voy a jugar, ¿vale? Porque... Exacto Ahora tocará de bestia Al YG no sé qué No puede ser, tío ¿Cuánto porcentaje tienes? Yo tengo un doce, tío Diecisiete Venga, venga, venga Venga, venga Cómprate un esto Que no, que no Que me toca, que me toca Un boost de estos Que me toca, que me toca Que me toca A mí me toca a mí, ¿sabes? Pues a mí me toca a mí A mí me toca, chaval Porque yo lo valgo Como los de L'Oreal ¿Qué? Un euro Si, si Grítalo así Al acantilado En plan Como gallo Y se levantan aquí En la granja Eso no sé de qué es Pero me suena A mí también Creo que es de las fallas No sé Tío, tío, no Tío, no Es mejor, ¿sabes? O sea, casi que lo prefiero Intenta no cargarte La partida muy rápido, ¿vale? Para que podamos disfrutar De este momento Bien Disfrutemos del momento Disfruta la fruta Bueno, y ellos habrán visto Que no es que solo se salgan Como bestias La gente Tú los tiras al suelo Y si son unos desgraciados Se salen de la partida Son unos bancos Yo creo que son los típicos Que rompen el ordenador Sí, sí ¡Qué asco de juego! ¡Qué asco de juego! Soy un niño pequeño Yo a menos imagino así, ¿eh? Te estoy hablando Loco Ah, vale Yo también Yo también Yo también Y estás pillando A un señor A un señor No Una señora Era una señora Era una señora Tío, pero es que Si lo haces así Es que ¡JOLÍN! ¡JOLÍN! Y no la saca nadie, ¿sabes? ¡JOLÍN! ¿Dónde estarán? Hay una tía frente Que no la saca, tío Muy fuerte ¿Qué le estaba mirando? En plan ¡JOLÍN! 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 ¿Qué nivel es? Eh... No sé No sale Se ha ido Se ha ido una partida Tío, me cago en el hecho Adam Juma Adam Juma ¿Tú te quedas, tío? ¿Tú te quedas? ¡No! ¡No, tío! ¡Que no! ¡Es que no te has ganado la partida, desgraciado! Quiero ver a dónde va esta gente ¡No, no, tío! ¡No! ¡Jolín, me estás haciendo daño! ¡Desgraciado! ¡Me estás haciendo más daño, tío! ¡Me estás arrastrando por todo el suelo! ¡Deja la muchacha! ¡Pero deja la muchacha! ¡A la mania! ¡Pero déjala! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Oye ¿Quién te ha dicho que te puedes ir? ¡Oh! ¡What! ¿Has escuchado, japs? Ya te lo he puesto, para en serio ¿Has escuchado, japs? Bueno, no, has escuchado, japs? Oye ¿Qué pasa? Que no te vea yo más en este ordenador, eh ¿Qué le queda a una? ¿Una le queda? Vale, pues vete a otro Así le queda una a la otra Es que hay dos ordenadores que les quedan, ah ¡Fuch! Pues vete al otro ¡Ay! Bueno, pues me voy ¿Qué pasa? Has oído, has oído con el teclado No te entiendo Si es que si se escucha mi teclado ¿Qué quieres que le haga yo? Si me has entendido, sí Los haces a propósito Ajá Tío, ¿pero tú qué sonido llevas? ¿Eh? ¿Por qué lo dices? Más puntos para mí Venga, venga, vamos Venga, venga ¡Huye loca! ¡Granja! ¡Granja de puntos! ¡No! ¡Pero es que se ha quedado bugiada! ¡No es justo! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡No es justo! ¿Y el otro dónde está? ¡Espera que está! A eso voy, a eso voy Nos está dando oportunidad de poder hacer algo con nuestra vida Claro, por eso es las dos únicas personas que se mueven Es que no entiendo No estará el desgraciado este, o sea Se puede saber Bueno, luego vamos a echar otra porque Si no Va a quedar muy pobre esto Ven, ven Pero si está ahí esta señora otra vez ¿Pero se puede saber qué le pasa? ¿A quién? ¿A quién? ¿Va conmigo Aladán? ¿Ya? ¿Pero qué haces, loca? ¿Pero qué hace usted con su huida? Tío, qué pesadito eres, eh ¡Si no sé dónde está el otro! No me da tiempo a salvarlo Te daba tiempo que te he visto corriendo para allá No, no me daba tiempo Te has desviado Por donde me he ido no me daba tiempo Te has desviado del camino de la luz Por lo menos hackeo lo alrededor Y me quedo tranquila de que hackea un ordenador, ¿vale? Antes de que se acabe la partida He hecho algo productivo Tío Quiero congelarte solo para que me digas dónde está el desgraciado este Vale, sé que estás ahí ¿Ahí dónde? Ah, no ¿What? Es el tío, es el tío He visto un pie y parecía tu pie ¿Pero se ha meneado? Sí, sí, sí Si está aquí Ah, que se menea y todo Sí, sí, que no estaba hackeando el tío Estaba escondido Tirado en el suelo En la planta de arriba del medio Pues le van a dar por saco, ¿sabes? ¿What the fuck? Digo, te he visto Y luego estaba pensando Y digo, no tiene cola ¡No! ¡Venga, va! ¡Venga, tío! Va, cógelame, vamos a hacer otra ¡Va! ¡Ah! ¡Ha sido pillada! ¡Pem, pem, pem! ¡Puro! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Yes! ¡Aaah! ¡Pim, pim, pim! ¡Aaah! ¡La música de mi ¡Pramuja! ¡Oh, por qué! ¿Por qué ponen música aquí, tío? ¡Ah! ¿Por qué te tatuatis? ¡Ya te desgraciatis! ¡Por qué te pintatis! Bueno, a mí me ha gustado Voy a mirar el móvil, ¿vale? No ¿Por qué? Es de mala educación En mi vídeo No te lo permito No Te lo permito ¡Pero tío! Pues lo he hecho ya Mira, mira a este tío ¡Qué raro es! Es un transformer, este señor No, tiene una pecera en la cabeza Y tiene un moco Una corona Otra corona Tío, mola mucho su personaje Es gracioso Es muy raro ¿Y se ha comprado lo del clásico? ¿Puede ser? ¿Se ha comprado el clásico? No lo creo No me lo creo Sí, se ha comprado el clásico Es que a este le sobran los dineros Pero para una ducha no te sobrar, ¿eh? De gracia, con todo el moco ahí pegado en tu personaje ¡Qué asco! ¡Qué cochinada de verdad! ¿Por qué alguien iba a querer esto? O sea, chicos, en serio ¿Veis esto? ¿Qué es esta cosa? De verdad ¿Qué cosa? ¿Qué dices? La cosa esta del... Del aniversario Del aniversario Del aniversario Pues yo que esté Porque a la gente me gusta ¡Feo con pie, tío! Porque la vida es una venteja ¿Sabes que tengo como una uña enquistada? ¿Te duele? ¿Enquistada? Sí Ya se da aquí Sí, eso Vale, estoy en el medio Que hay un ordenador Ojito con las uñas Sí Porque eso duele mucho Sí, de hecho es que es Una que se me partió Y ahora creo que me está creciendo para adentro Y sé cortar esa uña No, si la tengo cortada Porque se me partió No, no, ya, ya Vale, la bestia es uno de nivel 2 Era el tío ese que se estaba escondiendo en los sitios Maravilloso Es que luego te lo enseño Cómo estaba el tío escondido Vale Creo que llevaba ahí toda la partida Estoy casi seguro de que llevaba ahí Desde que ha empezado la partida Pero ¿por qué hacen esas cosas? Les da miedo, yo qué sé Se ponen en tensión o algo Y dicen Vamos a ayudar a la que está fallando Que viene un monstruo Ha fallado y se ha mirado en plan ¡Oh, Dios! ¡Oh, voy a morir! ¡Ah! Vamos a hacerlo rápido ¡Qué gente! Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No paro de pensar en él Otro menos ¡Vente! ¿Dónde? ¡Vente! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¿De dónde estás? ¡Pesao! Estás fiequísima, eh Sí, vamos Se entra por la puerta Mi casa Pero ahí hay uno No lo sé Pero mirando Entonces ¿Por qué hay de repente? Mira, aquí hay uno Es para que vayamos juntos Así hackeamos tú ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Ya ha sido que ya ha sido yo Vale, nos quedan dos Ok Los de al lado de las puertas A lo mejor hay ahí Yes ¿No hay? No hay ¿Y no hay? No ¿Y no hay en ningún lado? ¡Pum! 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 ¡No hay en ningún lado! ¿Me lo estás diciendo en serio? En el sitio Aquí está la bestia Unas oficinas Pues nada Vámonos La bestia no se mueve Así que vamos a hacer la partida rápido Sí, sí, sí Tío rarito En los servidores tiene que haber Fijo Porque si en todas las salas Esa no había Tiene que haber O aquí O en las oficinas Corre, corre, corre Ahí está Venga, venga, venga Venga Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Vale ¿Dónde está el otro? La última, la última, la última Está aquí al lado Hola ¿Pero por qué el hoja que hice va? No lo sé De nivel 12 ¿Por qué lo falla? Es fácil Mía, tienes que darle a lo blanco Cuando esté la barra roja Lo blanco le das Ahora, ahora, ahora Parece que me haya escuchado, ¿eh? No, es como que lo falla Y le da vergüenza En plan, de que alguien la vea Y diga Oh, ha fallado esta Entonces se pira corriendo En plan Que no me vean Uy, ha sonado dos veces la puerta Sí, eso ha sido raro Lo mejor es que alguien Está bajando también por otro lado ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Alá Papá, fuera, nenis ¡Wow! ¡Qué parte de Atarisi! ¡Dios! ¡Dios! ¡Fuera, hombre! Bueno, nada, lo despedimos, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, chicos, eso es lo que ha hablado Dejad de vuestro like Y no olvidéis que podéis suscribiros Y también puedes pasar por el canal de Luli Suscríbete Suscríbete Como me estresas, eh, mujer Venga, continúa Pasar por el canal de Luli Por el de Luli Que es el mejor canal del universo No, tío, que estará en la descripción Y también estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Mucho Bueno, bueno, adiós Adiós